Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios en plena pandemia por el coronavirus COVID-19. Desde entonces surgió mi canal y espero que en estos meses hayas estado siguiéndome y, bueno, te haya podido ayudar con algo, ¿no? Alguna idea que te haya dado, alguna reflexión. Bien, también fruto de estos meses, quiero hablarte de ello, tengo esto. Tengo esto que tienes aquí, un premio, premio que me han dado precisamente por mis habilidades de soltura en la cámara en un, digamos, en un curso de formación en un que era también una competición entre docentes, entre formadores online, ¿no? Y, bueno, es un premio que voy a exhibir con mucho orgullo ahí, un disco de oro, ¿no? Bien, pero bueno, ¿de qué te voy a hablar en el vídeo de hoy? Te voy a hablar en el vídeo de hoy de otro elemento, vamos a seguir una línea, una línea de análisis sociológica de cuáles están siendo los factores por los que España está teniendo cifras tan altas de contagio más elevadas que el resto de países de la Unión Europea y, claramente, razones que sean sociológicas, más que de tipo, digamos, de infraestructura. Es muy fácil decir, bueno, tenemos más contagios porque no se están haciendo pruebas a las personas que vienen en los aviones y estamos importando muchos casos, o porque la manera de abrir los colegios no ha sido segura, o por las razones que sean. No hablo de ese tipo de medida, hablo de fenómenos más bien sociológicos debido a nuestra cultura y a cómo se mezclan los valores sociales, ¿no?, de la cultura española y de la psicología de las personas con las situaciones emergentes, de emergencia que estamos viviendo. En otro vídeo te aparecerá por aquí, o por aquí, la etiqueta, te hablé de una característica típicamente española que es la endogamia familiar, es decir, familias muy grandes, con muchos hijos y, además, mezclado con el hecho de que hay una tendencia típica de este país en los domingos a reunirse en casa. Claramente, en casa no vas a ir con mascarilla, los contactos son más estrechos y ahí, en esas reuniones familiares, se propaga más fácilmente el virus. En otro vídeo, también te aparecerá por aquí, o por aquí, la etiqueta, te hablé del tema de que España es el segundo país más ruidoso del mundo y como ese ruido nos lleva a tener que hablar más fuerte y, tendencialmente, los españoles hablamos más fuerte que el resto. Esto, si habrás viajado en zonas de otros países, habrás visto que las personas cuando van a los restaurantes, en los bares, en otros países, normalmente hay bastante más silencio, ¿no? Esa tendencia a hablar más fuerte implica que emitamos más aerosoles, ¿bien? Y hoy te voy a hablar, en este vídeo, de un tercer factor, el tercer factor sociológico más endémico. Bueno, esto lo tenemos quizás en todos los países, pero particularmente se está dando aquí, ¿vale? Se está dando aquí e implican dos factores asociados, ¿vale? Uno tecnológico y uno sociológico, pero te voy a decir cuál es este tercer factor y es que tenemos la clase política más mediocre y más cobarde de la historia, posiblemente. Sí, sí, te lo voy a decir así, la clase política más cobarde y más mediocre de la historia, ¿bien? Esto se está dando a nivel de calidad de liderazgo político, se está dando en todos países, es una cuestión transversal, no afecta al partido que corresponda, es más bien una manera de cómo se está entendiendo la política y esa tendencia, ese aspecto de cómo se está entendiendo la política y los roles que están teniendo los políticos es debido a un elemento que también es transversal en todas las culturas, que es la influencia, la tecnología, y ahora te hablaré de ello, y por otro lado, otro elemento que aquí se mezcla con, eso sí que es un elemento típicamente español, ¿vale? Que es la tendencia a quedar bien con todo el mundo, ¿no? Ese afán de querer ser políticamente, entre comillas, políticamente correcto, caer tan simpático a todo, por lo que muchas cosas y las cosas feas no se suelen decir y la ocultamos, ¿bien? Esa tendencia que es típicamente española, los anglosajones son más claros, son más directos a la hora de hablar de los hechos, se basan más en números, ¿eh? Luego tenemos, tú me dirás, bueno, pero sí, hay otros pueblos latinos que son muy parecidos, también tienen esa tendencia, como por ejemplo los italianos. Sí, es cierto, lo que pasa es que aquí hay una diferenciación, los italianos son más resultadistas y los españoles son más propagandistas. ¿A qué me refiero con esto? Que los italianos, al fin y al cabo, sí, es cierto que intentan quedar bien o tienen esa tendencia, tenemos esa tendencia a quedar bien, siempre y cuando hay un resultado, hay algo que podamos especular. Vamos al resultado, eso siempre se ha visto también en el fútbol, ¿no? El fútbol italiano normalmente no ha sido históricamente un fútbol muy bonito, pero muy eficaz en los resultados, ¿no? Los españoles, sin embargo, tienen esa tendencia más barroca, ¿no? a quedar bien por quedar bien, ¿no? Pierden de vista, ¿no? El aspecto, digamos, utilitarista, ¿no? especulador y les gusta mucho hablar de las cosas, hablar en bien, ¿no? Y se recrean en esto y, bueno, al final hace que los temas importantes no los trates si quieres llegar a determinados objetivos o tienes más dificultades. Pero volvamos, porque estoy metiendo muchos elementos, cómo influye todo esto en la política, ¿no? Y en que tengamos la clase política tan mediocre y tan cobarde. Bien, influye y para que influya hay que pasar por un puente, el puente que nos lleva desde esa cultura de quedar bien a tener esa clase política tan mediocre es la tecnología, la tecnología tan invasiva que tenemos que nos lleva a funcionar a todo el mundo, esto es transversal, todo el mundo a funcionar en base a, digamos, a los likes, ¿no? Como se suele decir. La conducta humana desde siempre, eso sí, he de decirte, la conducta humana desde siempre es una conducta motivada, orientada hacia un fin, ¿vale? Esos son fundamentos básicos de la psicología, pero además de estar, digamos, orientada a un fin, es susceptible de repetirse en la medida en la que hay un refuerzo positivo o un castigo que inhibe esa conducta. Es decir, nosotros tenemos un comportamiento y ese comportamiento, en la medida en la que acaba siendo reforzado por refuerzos positivos, por resultado positivo, ese comportamiento se replica, ¿no? Genera una descarga emocional, una descarga además a nivel neuronal de toda una serie de neurotransmisores asociado con el estar bien, las endorfinas, serotonina, etcétera, ¿no? Y entonces lo que hace que, bueno, nos quedamos adictos a esa sensación, ¿no? Por lo tanto, todas las veces que nosotros quedamos bien, fíjate como ahora voy atando los cabos, todas las veces en lo que nosotros quedamos bien con alguien, esa sonrisa, ese resultado que tenemos es un refuerzo positivo para nosotros y quedamos adictos a esa tendencia en la medida en la que la estamos teniendo y toda la vez en la que alguien nos tuerce la nariz, nos da una mala contestación, nos inhibimos, ¿bien? Bien, trasladamos esto ahora a la tecnología. La tecnología en los últimos años ha convertido todas las, digamos, todas las manifestaciones públicas que estamos haciendo a través de, por ejemplo, el Facebook, el Twitter, ¿no? A través de las redes sociales, en una ocasión susceptible de tener ese refuerzo, ese input positivo a través del like. Esto le sucede a todas las personas que publican un tuit, ¿no? Te habrá pasado también a ti y luego estar pendiente qué te sucede por la mañana. Si, por ejemplo, dicen los expertos que, si, por ejemplo, lo primero que haces por la mañana es tomar el móvil y mirar, cuando te despiertas ya incluso en la cama, y mirar las redes sociales, ya tienes un problema, ¿bien? Pero es más, tienes un doble problema si tu interés está en ver, en ver cuántos likes has recibido de aquello que has publicado, ¿bien? Obviamente, ese problema menguaría si esos likes dependen de una oportunidad de negocio, es decir, se monetizan. Pero si es simplemente por ese refuerzo, tú, de saber cuánto has quedado bien o no con las personas, bueno, entonces ya tienes un doble problema. Estás empezando a depender de la tecnología para tener ese refuerzo y generar esa descarga neuronal, ¿no? A través de esos neurotransmisores que generan emociones positivas que te hace estar bien. Esto le está pasando a todo el mundo. Pero claro, aplicado esto a los políticos y a la clase política, esto se está convirtiendo en una ocasión de cortocircuito de la vida política. Sí, ¿a qué me refiero esto? Porque él, piensa un poquito, antes de existir las redes sociales, los políticos, ¿cómo podían valorar, digamos, la medida en la que tenían un refuerzo positivo o no de sus conductas y de sus declaraciones? Bueno, básicamente se hacía a través de encuestas que eran muy periódicas y a través de los votos y las elecciones cada X año, dependiendo de la legislación de un país, en España es cada cuatro años, ¿bien? Por tanto, fíjate lo importante, quiero decir, ese like le venía, le llegaba durante un tiempo, y durante ese tiempo tenían que poner en marcha una serie de estrategias a largo plazo para que, digamos, sus políticas tuvieran un resultado o mostrasen resultados positivos en las épocas próximas a las elecciones, que es donde tenían que revalidar esos likes, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que la llegada invasiva de la tecnología que automatiza, primero, escala, es decir, multiplica por X por infinito la posibilidad de tener likes cada vez que tú publicas algo, y esto lo puedes hacer todas las veces que quieres al día, ¿vale? Entonces, tenemos esta tecnología que permite escalar, que además gamificada, y además es automatizada, que significa gamificada, que te da un refuerzo todas las veces que tú das un input, te devuelve un input y crea un bucle, ¿vale? Y además he dicho escalada, he dicho gamificada, y hablo también de automatizada, que significa que este bucle se convierte en automático en la medida en la que lo vas repitiendo varias veces, ¿no? Entonces, claro, esa tecnología que lleva esos tres factores, escalada, gamificación y automatización, lo que, digamos, la consecuencia que tiene en el comportamiento de las personas es que tú puedes tener una reválida de tus, digamos, de tus acciones, de tus declaraciones, no sólo cada día, sino a cada hora, sino cada momento en el que tú publicas algo, ¿bien? Por tanto, no tienes que esperar cuatro años. Por tanto, tus políticas, ojo, y aquí es donde vamos a llegar, tus políticas se convierten en políticas muy a corto plazo, muy de fuego de paja, para seguir alimentando ese like constante, ¿vale? Y claramente, si esas políticas empiezan a ser tan a corto plazo, tan cortoplacista, tienes que convertir tus declaraciones en lo más populistas posible. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tienes que llegar al pueblo, tiene que llegar rápido, la gente te tiene que entender rápido, porque si no lo haces tú, lo harán otros políticos, ¿no? Por tanto, hay una escala de una carrera, digamos, en la mentalidad de los políticos a obtener ese refuerzo positivo prácticamente a diario, cada hora, diciendo cualquier cosa que pueda tener la mayor aceptación posible. Y además, como los likes se pueden cuantificar, la cuantificación es pública, y si no es pública, se puede, a través de herramientas, conocerlos, ¿no? Y claramente, los estrategas de la política utilizan esos algoritmos y esas métricas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, digamos, la imagen de un político está expuesta todos los días y se puede, además, ver hasta qué punto está teniendo repercusión o no. En la medida en la que tiene poca repercusión, ¿no? El, digamos que, su popularidad baja y entra en un bucle, digamos, negativo, ¿no? Y, por tanto, tiene que elevar nuevamente. Tiene que elevar esto porque tiene que mantener siempre una alta expectativa de voto hasta llegar al día, digamos, de las elecciones. ¿Esto qué hace? Hace que todas las declaraciones, todas las vistas, todas las decisiones que tienen, que toman los políticos, cada vez son más a corto plazo. ¿Por qué? Porque si miras a largo plazo, ¿qué ocurre? Ocurre que, al final, habrá otros políticos que en el corto plazo te ganan. Entonces, tu popularidad baja, y a bajar tu popularidad, claramente, te acabas, acabas siendo desplazado. Y remontar eso va a ser muy difícil porque ese espacio lo van ocupando otros, ¿no? Este es el mecanismo, la calculadora de voto de la que están pendientes todos los políticos a fecha de hoy, ¿bien? En todo el mundo. Entonces, claro, sus políticas son cada vez menos consistentes, son cada vez más mediocres, y, por tanto, son cada vez más cobardes, en el sentido de que no están dispuestos a invertir en esfuerzos a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no pierden en el corto. Cuando se pierden en el corto, no llegan en el largo, ¿bien? Entonces, claro, si todo esto lo mezcla con esa característica tan especial que tiene la cultura española de todos quedar bien, todos parecer amigos, decir cosas simpáticas, y, claro, esto es lo que lleva a que tengamos políticos que ocultan datos, que manipulan información, que no presentan los datos críticos, sino que tratan simplemente de enseñar una realidad que sea positiva, que genere, claramente, endorfina, que genere en su electoral, en la persona que le sigue, sensaciones positivas, y que le lleve a esa persona a seguirles, precisamente, por asociar sus declaraciones a esas experiencias, esas chispas emocionales positivas. Y aquí cómo se genera ese bucle, es un bucle decadente, porque mientras vamos construyendo una realidad basada en los likes, que es una realidad manipulada, es una realidad construida, arquitectada, ajena a lo que son los hechos, claro, los hechos y la vida normal va corriendo por otro lado. Y es razón por la cual, en España, estamos teniendo tantas dificultades en revertir esa curva de contagios, ¿no? Tenemos unos políticos que siguen hablando de unas cosas, mientras la realidad de los hechos en las UCIs, en los colegios, en los centros públicos, en la vida de todos los días, de las personas, está siendo otra. Se han generado y han repetido tanto su mentira, mentira de mente, de construcción mental, tanto que, al final, consideran que esa es su realidad, han hecho de esa mentira su realidad. Y esto está haciendo que nosotros, los ciudadanos, estamos pagando las consecuencias. Es algo para lo que, por primera vez te puedo decir, no tengo una solución, no sabría cómo revertirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso cambiando de políticos, tendremos personas que funcionarán igual. ¿Por qué? Porque nosotros también, en el día a día, estamos funcionando de esta manera, con esa tendencia like, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Pues, claramente, bandir la tecnología, pues la tecnología ha venido a quedarse, ¿no? Pero sí que, posiblemente, una educación y un pacto de Estado para que determinadas cosas sean fuera de discusión, digamos, de la dualidad política o de la multirealidad de los distintos partidos políticos, y para ciertas cosas haya un acuerdo común sobre qué hacer, sería necesario. Lamentablemente, no lo estamos teniendo y esto es lo que nos está ocurriendo aquí en España. ¿Qué te parece este análisis? Es un análisis quizás muy complejo, pero espero que te haya llegado y espero que te pueda ayudar a ver las cosas de otra manera. Te invito a que compartas tu opinión, me gustaría saber qué es lo que opinas en la caja de comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas, porque van a salir más vídeos como este. Bien, con esto es todo, entonces. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!